Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores autorradios. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores autorradios, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la autorradio Bluetooth. Con control de pulsador y un estilo elegante, este un coche dini-radio para camiones es una gran opción para EGEC. Lo que mejor representa el artículo es su adaptabilidad y, por eso, se piensa en una de las mejores radios automovilísticas de 2021. La herramienta es compatible con diferentes formatos de audio como un Maguar MP3 y FLAC, el último mantiene la máxima calidad de la música inicial. En esto se incluye la oportunidad de adjuntar amplificadores y subwoofers adicionales. Cuando se trata de la radio, el dispositivo puede almacenar hasta 30 terminales y también, además, su función AFRE permitirá descubrir la señal de otros terminales, incluso si su frecuencia es débil. Avanzando en el número 4, tenemos el Pioneer MVHS-100UV. Una radio de automóviles líderes a menudo el corredor delantero para aquellos que necesitan una nueva radio de vehículo, como resultado de la fama de la marca. A pesar de su poco tamaño, esta es una herramienta bastante completa, ya que cuenta con 24 estaciones de radio preprogramados y puertos USB, así como puertos AUX para conectar teléfonos móviles, de esta manera, se puede escuchar específicamente la música que desea. Al mismo tiempo, su teléfono móvil sin duda se cargará mientras lo utiliza, si está vinculado. En cuanto al audio, esta radio automática tiene 4 amplificadores MOSFET con una potencia de 50 vatios cada uno, por lo que puede subir el volumen sin miedos. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Goforum 10 pulgadas. Una radio de vehículo Android es una buena manera de obtener los beneficios atemporales de una radio, así como las mejores cualidades modernas de un Android 8.1 OS, razón por la cual este artículo se distingue. Con una pantalla táctil con una resolución de 1024 x 600 será factible comprobar lo que necesite, como la navegación de médicos generales o las fotos de las cámaras de visión del vehículo. Posteriormente, el dispositivo puede reproducir material multimedia con pocos problemas, ya sea utilizando el enlace USB o mediante el enlace Bluetooth. Aquí viene el número 2, tenemos el navegación GPS para. Cuando veas estos dos coches de raqueta, y radio de camión por primera vez sin duda quedarás impresionado por su diseño, sin embargo, las cualidades de este diseño son aún más relevantes. Una de las características más llamativas de la radio de este vehículo es su fantástica similitud con una tableta, ya que se ocupa del sistema operativo Android, así como trae consigo las aplicaciones más populares, consistentes en Google Maps para seguir instrucciones, y también la Play Store para descargar otras aplicaciones. Además de esto, la radio automática 2U ya való Android suministra inmediatamente una actualización de firmware para permanecer constantemente en su versión más reciente. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Pioneer MVHS 310BT. Cuando se trata de una radio de automóvil Bluetooth, la mayoría de las personas buscan diseños económicos que utilizan alta calidad. En este caso, este artículo de Pioneer podría ser la mejor radio automática, proporcionando un alto rendimiento a un ritmo económico. En cuanto a su marco, la herramienta es pequeña y extraíble para evitar robos, además, cuenta con un puerto AUX y también botones intuitivos que hacen que sea muy fácil acceder a todas sus características. Sin embargo, el punto más llamativo no es su apariencia, sino su funcionamiento. La innovación Bluetooth le permite conectar aproximadamente dos dispositivos móviles y hacer uso de todas sus altas calidades. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!